El mundo existe en lugares que son marcados por su belleza natural, sus tiernos habitantes o el notorio trabajo del hombre, no obstante también existen sitios que fueron marcados por leyendas que ponen los pelos de punta a más de uno, historias que nos hacen dudar sobre lo que es real y lo que no lo es, Ape Canyon es uno de esos lugares, un paisaje hermoso pero con historias relacionadas al monstruo criptozoológico más famoso de todos los tiempos, acompáñenme hoy a descubrir algunos misterios detrás de este terreno. Ape Canyon es un desfiladero a lo largo del borde de las llanuras de Abram en el hombro sureste del monte Santa Elena del estado de Washington en Estados Unidos, Ape Canyon se vio afectado por la erupción del monte Santa Elena en 1980, junto al escarpado cañón rocoso se encuentra un sendero muy popular entre excursionistas y ciclistas de montaña, no obstante esto no originó su nombre, este apelativo data de varios años debido a un supuesto encuentro entre mineros y unos hombres mono que eventualmente serían conocidos como sasquatch o pie grande. Todo comenzó en julio de 1924, Fred Beck era uno de los cinco mineros que iban a desempeñar su trabajo en las minas de lo que hoy conocemos como Ape Canyon, sin embargo cuando los hombres iban a la cabaña donde iban a hospedarse, Fred visualizó a lo lejos lo que parecía ser un mono erguido y que medía cerca de tres metros, el hombre cargaba con su rifle y no lo pensó, disparó a la criatura la cual cayó a un acantilado y los hombres fueron rápidamente a la cabaña a contarle esta experiencia a sus compañeros, al anochecer extraños sonidos provenían del techo de la cabaña y eso preocupó a Fred y su grupo debido a que pensaban que se trataba de un derrumbe, al salir de la cabaña todos vieron aterrados que desde los riscos de las montañas habían figuras humanoides que les estaban arrojando piedras de notable tamaño y peso, sumidos en el pánico los hombres se encerraron en la cabaña hasta que el ataque de estas criaturas cesara, todos estaban de acuerdo en que estas criaturas eran iguales a la que habían visto Fred al principio del día, al llegar el alba los mineros salieron de la cabaña con rumbo al pueblo más cercano pero en el camino se toparon con una de estas criaturas que los había atacado, los hombres le dispararon sin piedad hasta conseguir que cayera a un acantilado, una vez en el pueblo todos los hombres nunca volvieron a la cabaña la cual se dice fue incendiada por un misterioso accidente años después, todos los mineros decidieron guardar silencio hasta que uno de ellos habló de más y llamó la atención de periodistas y policías para que estos junto a algunos de los mineros pudieran comprobar la historia, el caso fue olvidado conforme pasaba el tiempo pero resucitó en la década de los 50 gracias a miles de reportes sobre pie grande en todos los rincones de Estados Unidos, hasta en sus últimos años de vida Fred Beck aseguró que lo que vivieron él y sus compañeros fue real, si bien algunas versiones de la historia mencionan a tres criaturas ya que el techo de la cabaña fue atacado en todas las direcciones posibles, este caso tiene sus detractores y uno de ellos fue Rand Mullins, Mullins fue un maderero en retiro que en sus últimos años de vida narró a todo el mundo que fue responsable de varias bromas relacionadas a pie grande, entre ellas el ataque de 1924 en Ape Canyon, Mullins asegura que él y un amigo dibujaban pies enormes en el suelo y que rodaron algunas rocas en el paisaje de Ape Canyon para dar la ilusión de que fue obra de algún pie grande de la zona, Mullins también mencionó que en 1930 él y sus amigos se disfrazaban de pie grande para generar el favor colectivo y que ocho de sus bromas dieron de que hablar en todo Estados Unidos, casos como el de Mullins dejan mal vistos al folclor sobre pie grande, sin embargo el caso que narraré a continuación no parece una broma bien hecha, sino mera casualidad, el Oregon Journal publicó en 1963 un artículo sobre Ape Canyon, este hablaba sobre la desaparición de un joven montañista en 1950 llamado Jim Carter, el joven de 32 años se dirigía a las empinadas montañas de Ape Canyon con unos amigos con la intención de llegar a la cima y deslizarse desde allí, cuando llegaron a la cima los jóvenes se deslizaron y llegaron a un punto de referencia llamado Dox Head o cabeza de perro, a partir de aquí Carter se separaría del grupo y tomaría otra ruta con la intención de tomarle una foto a sus amigos mientras estos se deslizaban, dicha foto nunca se materializó debido a que cuando los compañeros de Carter llegaron al final de su ruta, ellos se sorprendieron al ver que Carter no estaba allí, pero este sería el inicio de sus temores, pues siguieron el camino que Carter dejó y se toparon con la sorpresa de que él se había desviado del camino, a pesar del intento nunca hallaron a Carter y tuvieron que llamar a rescatistas para buscar a su amigo, luego de dos semanas la búsqueda finalizó, pero las conclusiones del caso fueron las siguientes, Carter no solo se desvió del camino original, sino que tomó impulso para bajar de forma rápida y vehemente, lo que sorprendió a los rescatistas es que Carter aparte de tomar una ruta peligrosa, él optó por desplazarse desde uno de los riscos de la montaña hasta llegar al fondo del cañón, como última defensa, no hubo indicios de que Carter parara en ese trayecto, todas las huellas eran continuas y el rastro de ellas se perdieron en el desierto de aquel misterioso desfiladero, lo que llamó la atención fueron las declaraciones de algunos rescatistas, entre ellos Bob Lee, quien mencionó que la experiencia en Ape Canyon fue inquietante, ya que siempre sentía que algo o alguien los vigilaba y cada vez que se separaba del grupo, sentía que algo extraño se encontraba en cada ladera del lugar, por más que pinaron el sitio durante dos semanas de búsqueda, nunca cedió con el paradero del cuerpo de Carter, al día de hoy muchos aseguran que Jim Carter fue una de las víctimas de los monos salvajes de Ape Canyon, no obstante la mística que rodea a este lugar siempre será mitigada por casos como el de Rand Mullins, quien engañó a muchas personas con sus malas bromas sobre pie grande, Ape Canyon siempre será recordado como un terreno exclusivo para familias de pie grande gracias a historias como las de Fred Beck o el caso de Jim Carter, como dato curioso a pesar de que se diga que Carter fue perseguido por algún pie grande, los rescatistas nunca encontraron pruebas de esta criatura cerca de las huellas que dejó Carter, son indicios de que Carter huía de algo y que era poco probable que sea por inexperiencia debido a experiencias previas. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, si el video les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal, síganme en redes sociales para estar en contacto, este fue su amigo San Leonardo quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!